Muy buenas mi gente, pues nada, para deciros que acordáis hace dos días de este hombre, pues otra vez estamos aquí. Mirad lo que le ha caído. Ha caído un macho, un macho grande, vale, vale, vale. Un macho grande y dos bermejas. Si tiene más o menos unos 3 centímetros de boca, más o menos, por ahí, por ahí. Ya, ya, nos fuimos de aquí hace dos días y le dije, digo, pues mañana no pasa, nos vemos otra vez. ¿Es o no? Están fallados. Y así es que nada, vamos, vamos a cargarlos, vamos a taparlos, los cargamos y ya vamos a descargar. Hoy, como hemos traído las tablas, hoy va a grabar la manuela y nos va a ayudar a echarlo. Si fuéramos sin tablas, lo cargaría la manuela a pulso, pero hoy, como llevamos tablas, dice que lo cargamos. Ella, si no es levantando las besos, no carga. Bueno, vamos cojones. Esta también está fuerte, pues quede el campo y levanta. Estoy mapeando ya. Vale, pues espera. No, pero déjame, déjame aquí. Ya está, mi gente. El pencho está aquí de un toro. ¿Eh, Manuela? Es un toro. El pencho de un toro. No, no, de verdad. ¿Cómo le dicen pencho a los toros cuando le echan la vaca? ¿Eh? Para que le vayan quitando las puertas, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, mi gente, pues, nada, ya vamos montados. Vamos a descargar. Ya le echamos ahí agua, ahí se le hemos echado agua también un poquillo. Mira, la gente siempre para arriba y nos vemos en el cortizo. Siempre para arriba. Siempre. ¿No siempre para arriba? Siempre para arriba. Ahí está. ¿Eh, Choy, Manuela? Que la Manuela hoy no la veis, pero vamos guapa. Aló, siempre, siempre va guapa. Ay, Manuela, tengo que sacarte antes que te cortes, que te vean la camisa. Luego, luego, luego. No, Manuela, échate el pienso, venga. Venga. Toma, graba usted. No, graba, graba. Toma. Venga. Pero está grabando, ¿no? Sí. Está grabando, ¿se supone? No, no, que no le he dado, pero sí, supongo que sí. No, no, que no le he dado, pero sí, supongo que sí. No, no, que no le he dado, pero sí, supongo que sí. Si no es, a veces el tiempo ya está. Ya está, campero, si tampoco tenía mucho más. Estaba casi casi terminé el camino. Un beso muy grande. Habéis visto, habéis visto, no, la Manuela hoy lo guapa que va, con su camisa de camuflaste. Que me mira con buenos ojos, tío. Ya, cuando tú digas. Ya, cuando tú digas. Sí, ya puedes cortar. Siempre para arriba. Esto es lo último. No. No. No.